Vámonos a verlo, papá, mira. Oye, oye. Son los yes, yes. Son los yes, yes. Saca la vaina, papá. Oye. Oye. Son los yes, yes. Vámonos a bailar sabroso, mira. Oye. Son los yes, yes. Son los yes, yes. Ahora, suéltala, papá. Mira qué chulada, papá. Y la princesita Giovanna. La chiquita, papá, para Tessachuy. Y el sabor tóxico, Yosenia. Arrito Cebe, al disco de las flores. El Kiwi y todos los similes. Dale pareja, dale pareja. Ahí está para el Taín y David, para el canto y mire. Para Jova, señor y señor. Anita, Leito, Prendito y Ana. Ahí está para el Seneo, para Anuque. ¡Fanaones! Saca los cinco, los cinco. Mira que he hecho nada, papá. El miseruazo debe. Ahí no va. Mira que bonito. Suéltala. Suéltala. ¿Cómo se llama? Ayeres. Dale. Hazme bailar con el ritmo de tu corazón. Quiero gozar con el ritmo de tu corazón. Hazme gozar con las alas de tu corazón. Quiero cantar con el sonido de tu corazón. Mira que bonito. Y cómo suena tu corazón. Que llore, que llore, que llore, que llore. Este es el sonido. Suéltala, papá. Que llore, que llore, que llore, que llore, que llore. Ahí se pronuncia yo, más hermanos de Arañón y Maly. Para Kelly, el señor Dufao. ¡Ánimo, Ray! Y los muñecos malditos salvalleros. San Rafaelito Coma. Para Rafita, Toñita y el famoso Papalucho Chito. Llegaron los malditos Kipi. Dale, mi rey. Pero mira qué chingón se baila. Dale, mi servato. Y sus niñas. Con todo, cariño. Oigan los juniors. Los que eran locos y las que eran cinco, el famoso Torito. Para chitar a Cuachas, Caemito y el Neutro. Él es el Mosco, el Mosquito, el Rollo, el Ruso. El Lobo, el Linke y el Hueso. Toda la banda que acá lo te ve. Andy Romero. Y la Chaparrita del Sabor. Calle con Sony. Cérate. Y todos los malditos Kipi. ¡Ay no más! ¡Ay no más! Si era pa' los malditos Kipi. ¡Sale, mi rey! ¡Mira qué chingón! ¡Ale, mi rey! ¡Qué sabroso! ¡Qué bonito la gente está gozando! ¡Ale, mi rey! ¡Ale, mi rey!